Ayuno en la campaña global de Extinction Rebellion, ayuno por la Tierra. Comenzamos esta campaña a unas 400 personas en 25 países, luego se sumó otra persona en Paraguay. Bueno, hubo personas que hicieron un día de ayuno, dos, tres, mucha gente hizo hasta siete días de ayuno y a partir de ahí ha habido gente que se ha ido sumando, que ha ido dejándolo y gente que hemos mantenido el ayuno desde el 28 de agosto. En este momento, bueno, sé que en Gran Bretaña hay una compañera que está haciendo ayuno durante el día y está todos los días delante del Parlamento pidiendo decisiones drásticas contra el cambio climático al gobierno británico. De toda la gente que comenzamos, quedamos dos personas que mantenemos el ayuno desde el 28 de agosto. Somos Karen Kielin, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo, de Extinction Rebellion Granada. Hoy es nuestro 28º día sin comer. También en Alemania hay cuatro compañeros y compañeras más que llevan dos días menos, 26 días de ayuno. No son de Extinction Rebellion, bueno, sí que hay entre ellos miembros de Extinction Rebellion, pero esta vez el ayuno se organizó junto con otras organizaciones. Y bueno, han tenido un gran éxito. Han tenido un gran éxito porque estaban exigiendo delante del Reichstag, delante de la Cancillería, estaban pidiendo reuniones con los tres principales candidatos a las elecciones en Alemania. Y al final han conseguido que los candidatos les digan que sí, que van a mantener reuniones con nuestras compañeras. Así que tenemos un gran éxito en nuestras compañeras de Alemania. En España no hemos tenido tanto éxito, de momento, pero esperamos tenerlo. Antes de seguir el guión que me había marcado para contaros hoy, quiero hablar lo que me salga por la boca, quiero hablar desde el corazón. Porque claro, mucha gente se pregunta por qué estamos haciendo esta locura. Tengo que decir que es ciertamente duro. No es nada fácil estar tantos días sin comer. El domingo hará un mes, el domingo lunes hará 30, 31 días. No es nada fácil. Es duro, y no solo es duro para mí, para Karen, también es duro para mi esposa, Marta, que con una actitud ejemplar está diciendo que haga lo que tenga que hacer, en ningún momento me está presionando para que lo deje, pero que lo está sufriendo, lo está sufriendo y mucho. No es fácil, no es fácil hacer esto. Pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la comunidad científica internacional está diciendo que vamos hacia la extinción muy posible de la especie humana. hasta que no nos entre esto en la cabeza a la humanidad, vamos a estar en peligro. Hasta que no nos entre en la cabeza que la situación es mucho más grave de lo que nos están contando los medios de comunicación de los mercados. Por eso estamos haciendo esta locura. Para que alguien nos mire, para que algún medio de comunicación se fije y podamos decir la situación es más grave de lo que nos están contando los medios de comunicación de los mercados. Bien, pues para intentar conseguir el éxito que han tenido nuestras compañeras y compañeros en Alemania, Karen y yo hemos decidido que nos vamos a Madrid. Nos vamos a ir a Madrid, vamos a ir, hasta ahora ya sabéis, llevamos 13 días interpelando al gobierno de España para tener una reunión en el cual poder hablar de las asambleas ciudadanas y de algunas cosas más. Hasta el momento se nos ha ninguneado. Bien, pues como dice el refrán, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Y esto con todo el respeto a mis amigos y amigas musulmanes, con todo el respeto al Islam. Iremos a la montaña. Vamos a ir a Madrid, y, bueno, pues vamos a intentar que dejen de ignorarnos. Nos vamos a poner con nuestros, el lunes serán 31 días de hambre, nos vamos a poner, pues, delante del gobierno para decirles, hola, estamos aquí. Queremos una reunión, queremos que nos escuchéis, queremos que escuchéis a la comunidad científica. No estamos pidiendo que escuchen a ningún partido, no sé, extraño. Estamos pidiendo que se escuche a la comunidad científica. Porque la comunidad científica, precisamente, la comunidad científica que está en el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, está filtrando información, precisamente, porque los informes del panel, cuando pasan a través de los economistas y los políticos que también están en el panel, los informes quedan descafeinados. Por eso están filtrando información. En la última filtración le llegó a una compañera mía de Extinction Rebellion Granada, que forma parte de Scientist Rebellion, científicos, científicas por la rebelión. Le llegó a ella. La comunidad científica está diciendo, hay que actuar mucho antes. Los planes que estáis haciendo en la Unión Europea, los que estáis haciendo en los países ricos, no llegan a tiempo. Vamos al desastre, vamos al colapso de nuestra civilización. Hay que actuar ya. Por eso estamos haciendo esta locura. Queremos que se escuche a la comunidad científica y queremos que se escuche a los pueblos. Basta de escuchar a los mercados, a los mercados financieros. Basta de escuchar los intereses de unos pocos privilegiados que controlan los hilos del mundo. Si realmente somos democracia, se tiene que escuchar a los pueblos. Y por eso pedimos asambleas ciudadanas. Lo pedimos humildemente. Lo pedimos humildemente. Pero pedimos contundentemente asambleas ciudadanas. Unas asambleas elegidas al azar. Personas elegidas al azar. Pero que sean un reflejo exacto de la población de ese país. En este caso de España. Un reflejo exacto. Es la población de España, pero a escala. Con todos los sentires, pensamientos, ideologías. Exactamente la misma población. Con el mismo equivalente en distribución por géneros, en capas sociales, en todo. Un reflejo exacto de la sociedad española. Esas asambleas deberán ser informadas y asesoradas por la comunidad científica. Y las decisiones que tomen las asambleas deberán ser vinculantes para el gobierno de España. Es lo que estamos pidiendo. Queremos que sea el pueblo de España el que tome las decisiones relativas al cambio climático. No las grandes corporaciones que tanta presencia tienen en los consejos de ministros que luego podemos ver lo que pasa con las puertas giratorias. Ministros que acaban en grandes multinacionales en sus consejos de administración. Se tiene que escuchar al pueblo. Se tiene que escuchar a la comunidad científica. Y vamos a seguir insistiendo en ello. Bien, parece que por fin estamos empezando a tener repercusión. Ayer salió una noticia sobre nuestro ayuno en La Vanguardia. Cosa que precia a este periódico. Es uno de los grandes periódicos. Y, bueno, no sé cómo ha podido salir la cosa, pero indudablemente precia a La Vanguardia enormemente. Y a su director, a Enric Juliana. Hoy mismo, esta mañana, en las noticias de Radio Nacional de España también se ha hablado de Karen y de mí. Se ha hablado de la huelga de hambre que estamos haciendo, del ayuno por la tierra. Ha sido muy cortito, pero en máxima audiencia ya se está hablando de nosotras. Sabemos que otros medios no hablarán de esto jamás. Lo sabemos porque, en definitiva, están a sueldo de los mercados. Pero no nos importa. Nos basta con los que son realmente independientes y libres. Por último, deciros, esta tarde, a las seis, en más de 20 ciudades españolas, esta tarde, a las seis, movilización global por el clima, organizado por Fridays for Future, nuestros hermanos en esta lucha. Por favor, acudid a las movilizaciones. Tenemos que ser millones en las calles. Tenemos que ser millones. Y, por último, deciros que Extinction Rebellion, nuestro movimiento social, el mes que viene, entre el 18 y el 25 de octubre, haremos una semana de rebelión en Madrid. Necesitamos ser mucha gente. Necesitamos ser mucha gente desobedeciendo la ley, pero mucha más detrás, que no hace falta que desobedezca la ley. Que estén ahí, simplemente apoyando, difundiendo, haciendo, no sé, disfraces, participando en performance. Necesitamos mucha gente detrás. De la desobediencia civil nos encargaremos las personas que estemos dispuestas a ello. Nadie os va a pedir que hagáis más de lo que podáis hacer. Pero, por favor, uníos a la rebelión. Da igual si es Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ecologistas en Acción, Greenpeace, da igual cualquier organización medioambiental, pero uníos a la rebelión. Y nada más. Creo que ha sido bastante largo por hoy también esto. Simplemente, como decimos, a partir del lunes estaremos en Madrid. Vamos a interpelar directamente al gobierno en las calles, delante del gobierno. Sabemos que nos van a escuchar. Sabemos que finalmente nos van a dar esa reunión. Porque sabemos que al fin y al cabo todo el mundo tiene un corazoncito. Buenos días. en el momento que nos vamos a ir Gracias por ver el video.